Tuvimos una reunión con los comités de emergencia y una reunión con todos los intendentes y presidentes comunales. Básicamente para poder tener claro el contexto en el cual hoy estamos viviendo y seguir insistiendo. No podemos hacer como si nada pasase y seguir nuestra vida normalmente. Lo que nosotros insistimos es que necesitamos tomar medidas para poder evitar la circulación, para poder evitar los contagios y evitar básicamente que siga habiendo muertes de santafesinos y santafesinas. Es por ello que mantenemos el diálogo permanente con los intendentes, con los presidentes comunales, insistiendo sobre las medidas que nosotros hemos tomado en el decreto que hemos dictado el día sábado y que hemos comunicado, que básicamente tiende al cuidado de la salud y de las personas y evitar los contagios y restringir la circulación. Es por ello que dialogamos con todos los sectores involucrados, sean los intendentes y presidentes y presidentes comunales y los senadores para que apoyen la medida. Es decir, nosotros sabemos que en pandemia no damos buenas noticias y nosotros asumimos la responsabilidad como funcionarios de tomar estas medidas y necesitamos el acompañamiento de todos los sectores, de los intendentes y de los comités de emergencia y que entiendan que estas medidas no son caprichosas. Básicamente lo que tendemos a hacer es a cuidar la salud de todos los santafesinos y uno escucha a todos aquellos intendentes que son quienes tienen hoy un colapso del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario completamente estresado, con recursos humanos, completamente finitos, camas, no podemos seguir ampliando la cantidad de camas hasta el infinito. Entonces es hora de cuidarnos, lo dice la Ministra de Salud. Estamos en un muy mal momento de la segunda ola y nuestra idea es seguir cuidando la salud y la vida de todos los santafesinos.